Lamentablemente volvimos a la misma problemática de siempre y bueno, a partir de hoy de las 2 de la tarde, en asamblea se decidió que se inicia nuevamente el quite de colaboración. ¿Cuál es específicamente el problema? Bueno, la empresa estuvo hablando con el ministerio durante toda la semana para que les abonen la deuda, pero les abona nada más que una parte que no alcanza para pagar todos los sueldos. ¿Venían atrasados en este último tiempo? No, no. Estuvimos un mes o dos meses que estuvimos bien, pero bueno, a partir del lunes se estaría abonando nada más que el 40% del sueldo y en la semana estarían abonando en la totalidad. ¿Eso hace que ustedes hagan quite de colaboración, paro de actividades? Es un quite de colaboración. Las áreas críticas van a estar cubiertas, las emergencias y todo eso se va a seguir atendiendo. ¿Se va a prolongar hasta cuándo, digamos? ¿Hasta cuando tengan una solución, una respuesta? Hasta que abonen el total del sueldo, sí. ¿Hay alguna palabra, algún compromiso de alguien? Sí, la gente de la empresa dijo que en la semana estaría la totalidad del sueldo. ¿La semana que viene? Claro. El lunes estaríamos cobrando el 40% y en la semana la totalidad. ¿Existe la posibilidad de que quiten totalmente colaboración en todas las áreas, incluso en las críticas? No, no. Es una posibilidad que no la podemos barajar porque realmente las áreas críticas tienen que estar cubiertas. ¿Cuánto personal tienen hoy en día en distintos turnos? 74 en total. 74. Y las 74 con la misma situación, digamos, de no cobro. Exacto. Sí, porque estarían... estamos todos igual. Straighto. Porque el 뉴스 del sådio y no se puede acercarme. Oα da como sea. 91. 94. 95. 96.